Es el antropólogo forense norteamericano que llegó en 1984 a la Argentina, se quedó aquí y trabajó con ese tipo de investigación de antropología forense. Bajo la forma del comienzo de una utopía, como empiezan todas estas cosas, se lograron maravillosos resultados para la verdad, la memoria y la justicia. Simplemente compañeros, aprendamos de esos ejemplos, no bajar los brazos, seguir el combate, seguir adelante, impulsar nuestro trabajo, nuestra militancia, hasta la victoria.